Hola, mi nombre es Maite y en este video conocerás todo acerca de Chains. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes que como siempre, te mando un besote por haber regresado. Por si no sabían, hay una dinámica. Si llegamos a 30 mil suscriptores antes de que acabe marzo, voy a hacer un sorteo entre los suscritos y que están comentando los videos nuevos de cuatro cosas. El collar Vulturi, el collar del clan Kolen, el año de Vela y la pulsera de Vela. Uno o una de ustedes se podrá ganar esas cuatro cosas. Así que comenten y suscríbanse. Como vi que les gustó la semana Vulturi, esta semana toca la semana del clan de Chains, también conocido como clan nómada norteamericano. ¡Wiii! Por eso no tengo amigos. Bueno, pues este clan fue constituido debido a que James quería tener vampiros que lo ayudaran con su cacería, ya que a él le gustaba cazar vampiros y que estos vampiros fueran poderosos, así como su clan, para que el clan del vampiro ya fallecido lo siguiera y estuviera muy divertido su juego. Estaba loco el wey. Bueno, este clan ya está extinto porque todos ya están muertos, pero era un clan nómada que bebía sangre humana como la mayoría de los vampiros y que se veía muy salvaje. Todos se veían muy salvajes en este clan. Debido a que como nunca estuvieron en contacto con humanos, no les interesaba estar entre los humanos, pues no cuidaban su apariencia. Entonces estaban sucios, llenos de hojas y otras cosas. Vamos a empezar hablando sobre James en este video y pues vamos a empezar con sus datos personales. ¿Y James? Su nombre es James. Él nace en 1780 y es transformado en 1805, cuando tenía 25 años. Él fue transformado por un vampiro francés de nombre desconocido y su lugar de origen es lo que actualmente sería el noreste de Pensilvania. Vámonos con sus características. Su cabello era castaño claro, sus ojos negros o rojos, dependiendo si tiene set o ya acaso. Su estatura 1.78 metros y su complexión regular. Sus rasgos son indescriptibles, pero por lo que se dice en los libros no es tan hermoso como el resto de los vampiros. Ahora, él tiene un don extrasensorial ya que es un hábil rastreador, entonces puede predecir el movimiento de su presa. Ahora, podemos entender un poco más el don de James si es que checamos la vida de Alistar. Alistar también es un rastreador como James, pero Alistar no puede detectar a su presa si es que se mueve. O sea, siempre y cuando esté una cosa, un objeto o una persona que no se esté moviendo, él puede llegar a ella, pero si se mueve valió borro. En el caso de James, es mejor rastreador. Este talento le fue muy útil en el libro Sol de Medianoche, ya que en el libro Sol de Medianoche se dice que Edward, Carlyle y Emmett le tenían una trampa. Pero James se dio cuenta y entonces pudo escapar. No solamente una vez, varias veces. Por eso es que escapa y luego Edward va a ver a Bella y pues ahí es cuando ya se pone toda la cosa más fea. James nació cerca del final de la Guerra de Independencia Americana. Su padre era un cazador francés y su madre, una muchacha inglesa que había viajado a América con un contrato de servidumbre, pero que había escapado de su amo. Su forma de vida era nómada y pasaban la mayor parte del tiempo en el camino, excepto algunas veces que regresaban a Montreal o a Pittsburgh para hacer negocios. James fue criado para rastrear y cazar. Obviamente su padre era cazador y él aprendió muy, muy rápido. Después, antes de que tuviera 11 años, sus padres fueron asesinados por los Hiroquois. No sé si se pronuncia así. Yo supongo que sí. Y pues, aunque era muy pequeño, él ya había desarrollado las habilidades para poder sobrevivir solo. Ganó cierto prestigio hacia sus 20 años por ser el mejor explorador de la frontera, pero a sí mismo también era considerado como el más feo. A él no le importaba su rostro. A él lo que le importaba era ganar y cosa que se proponía, cosa que él siempre ganaba. Se jactaba de su gran habilidad y siempre estaba listo para nuevos retos. Ganó todos los concursos de destreza hasta que una vez en Montreal se encontró con un francés que también era muy buen rastreador. A este francés le llamó mucho la atención que tenía mucha confianza James, así que lo retó. El francés le dijo a James que le podía ganar en cada prueba siempre y cuando fuera de noche. James no se impresionó por la arrogancia del francés e inmediatamente aceptó cualquier reto. Aunque el francés le había dicho que la apuesta iba a ser la vida o la muerte. James pensó que era de broma, pero no era así. Era de verdad. La prueba de James consistía en liberar un venado en el bosque y dejarlo correr y esconderse durante una hora. Pasada la hora, ambos iban a salir a rastrearlo y el que primero lo encontrara y lo trajera, pues iba a ser el ganador. Por supuesto, el francés encontró al ciervo en cuestión de minutos y lo llevó hacia James, que apenas estaba empezando la búsqueda. James se impresiona y el francés le dice que recordara que estaba en juego su vida. James había presenciado la velocidad de este francés y como no había métodos tradicionales que fueran tan veloces para rastrear un ciervo, pues dijo que era trampa. James argumentó que obviamente ese francés tenía una ventaja que no había dicho, que a lo mejor era brujería o ayuda demoníaca y que si la tuviera seguramente le hubiera ganado al francés. Esta acusación divirtió mucho al francés, así que le dijo que si creía la ventaja que él tenía, él mismo se la daba, ya que consideraba un buen chiste quitarle la vida a James de una forma diferente. A lo mejor no dejándolo sin sangre, pero haciéndolo un vampiro. Así que lo mordió, lo dejó y le dijo, en unos 10 años tenemos la revancha. James se adaptó muy fácilmente a la vida de vampiro. Ahora gozaba de nueva fuerza, de nueva velocidad y de muchas otras habilidades de vampiro. Además le gustaba mucho el hecho de que ahora no era tan feo. Estaba feito para ser vampiro, pero no tan feo como cuando estaba humano. A pesar de todas estas ventajas, no se olvidaba del francés. Estaba obsesionado. Apenas habían pasado 6 meses después de que ya había pasado el frenesí de ser neófito, que empezó a buscar al vampiro. Se lo encontró y decidió que lo iba a matar. Hasta ese nivel llegaba el que quisiera ganar la apuesta. Ser vampiro hizo que el rastreo común fuera algo muy aburrido, cuando antes el rastreo era toda su misión de vida. Ahora rastrearon humanos, era un juego de niños, algo muy fácil. Así que empezó a idearse nuevos retos para hacer la cosa más interesante. Escucha, James es un cazador. Esa es su obsesión. Leí su mente. Mi reacción en el campo lo provocó. Acabo de hacer de este el juego más apasionante de su vida. Esto nunca tendrá fin. Tendremos que matar. Cada vez se fue poniendo retos más difíciles. Al inicio lo que hacía era elegir a una persona entre la multitud. Inhalaba, se quedaba con el aroma. Se olvidaba de cazarlo durante una semana o un mes. Pasado ese tiempo, volvía al mismo sitio. Volvía a rastrear e iba por esa persona. Pero luego eso también se le hizo aburridísimo. Cuando eso fue aburrido, lo que hizo fue ir a un muelle y aplicar lo mismo. En una multitud elegía una persona. Pasaban los meses y buscaba el barco. Y luego llegaba hasta otro país para llegar a su presa. Algunas veces sus cacerías duraban años, pero no importaba. James siempre encontraba a su presa. Y debido a eso también se le fue haciendo muy aburrido. Así que pasó al siguiente nivel. Ahora ya no iba a cazar solamente para alimentarse. También iba a ser por diversión. Y empezó a cazar vampiros. Algo que era mucho más difícil. Cazar vampiros era muy peligroso. Muchas veces estuvo a punto de perder la vida. Pero aún así le encantaba. Él iba a buscar un vampiro. Después los miembros de ese clan, de ese vampiro. Pues iban en contra de él. Y pues él intentaba huir. O también darle escuello a todos los demás. Le encantaba, a pesar de que fuera muy peligroso. Porque le gustaba ver hasta qué nivel escalaba todo su juego. ¿En serio? Bueno. Ya no les causaremos problemas. Solo pasábamos por aquí. Haciendo esta actividad de cazar vampiros. Fue como conoció a Victoria. Un día captó el aroma de un vampiro. Y sin saber de quién era, empezó a seguirlo. Así fue como empezó a seguir a Victoria. Y ella siempre está un paso adelante. A pesar de que se supone que no debería saber que la estaba rastreando. Ella lo sabía. Quién sabe cómo. Después pasaron los años. Y se dio cuenta de que Victoria tenía un don extrasensorial. Ya que él también tenía un don extrasensorial. Este rastreo no era algo tan simple. Era algo más. Él sabía cómo predecir los movimientos de su presa. Entonces Victoria debía predecir que él iba a rastrearla. De esta forma abandonó el deseo de matarla. Y prefirió conocerla. La búsqueda de James por Victoria duró años. Y algunas veces se acercó lo suficiente como para poder ver su cabello rojo. Ya después cuando dejó de querer matarla. Pues Victoria bajó un poquito a la guardia. Y ya se pudieron conocer. Él no lo sabía. Pero si él se acercaba queriendo hacerle daño. Pues ella se iba a poder alejar por su don extrasensorial. Mientras menos quisiera hacerle daño. Más cerca iba a poder estar de Victoria. Así que ella se dio cuenta de este cambio. Y pasando el tiempo. Pues dejó que se acercara un poco más James a ella. Si te está gustando este video. Te invito a que dejes tu like. Así como que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. En caja de descripción y en comentarios. Te dejo mis otras redes. Para que veas más contenido sobre Crepúsculo. Así como la dinámica para participar en el sorteo. Mi especialidad son las bolas curvas. Bueno yo creo que podemos con eso. Ella quería saber también quién era ese obstinado. Que siempre la estaba rastreando. Así que decidió que la iba a encontrar en un lugar determinado. Que ella había elegido. Y que tenía varias rutas de escape. Por si acaso. Inmediatamente hubo atracción entre los dos. Pero hicieron equipo. Más que por atracción. Por otra cosa. Por el hecho de que Victoria tenía este don extrasensorial. Que la hacía sobrevivir. Pues se sintió atraída por James. Porque él era un arma letal. Era un vampiro muy letal. Entonces le iba a proteger. Por otro lado James como estaba implicado en todo esto de cazar vampiros. Pues era bueno para él estar cerca de Victoria. Porque así podía escapar más fácilmente. Entonces como que se complementaban mutuamente. Después de un tiempo de estar juntos. Victoria ya estaba totalmente ligada a él. Ya era su compañera. Pero en el caso de James. Nunca estuvo tan comprometido con Victoria. Siempre fueron sus deseos más importantes que ella. James como saben no le gustaba perder. Pero no veía el hecho de estar con Victoria como un fracaso. Aunque no había logrado desuscribir de la vida a su presa. Pues ya la tenía con él y la estaba utilizando. Así que se había cobrado de alguna forma su vida. Por otro lado el único fracaso que James tiene. Y que él acepta que es su único fracaso. Es el de Alice Cullen. James ya estaba en medio de una cacería. Buscando a otra víctima. Cuando capta el aroma de Alice. Este aroma ya era muy viejo. Pero no importaba. Él ya había arrastrado aromas más viejos. El aroma de Alice era muy delicioso para él. Porque Alice es la cantante de James. Así que decidió hacer una pausa en su primera cacería. Y se fue a buscar a Alice. Para complacer este gustito tan delicioso. Que se le había antojado. Victoria era más precavida. Y fue la primera que se dio cuenta. De que Alice estaba cerca de un vampiro. En este manicomio donde estaba Alice. Así que le dijo a James. Que primero por favor estudiar en el terreno. Que tal si había más vampiros. Que tal si era su zona de cacería. Que tal si había muchos vampiros ahí. Que se alimentaban de las personas de ese manicomio. Así que James le hizo caso. Y por lo que pasó. Nunca le perdonó a Victoria. Que le hiciera perder tiempo. En el instante en el que James capta el aroma de Alice. Alice tiene la visión de que James va a ir por ella. Así que le cuenta a su amigo vampiro. Su amigo vampiro la quiere mucho. Así que le intenta salvar. Y con cada plan que él tiene. Alice ve que va a ser un fracaso. Así que lo último que decide. Es que mejor se la va a llevar. La va a esconder. Y la va a morder. Así lo hace. El vampiro regresa con James. Para pues retrasarlo un poco. Y que así Alice tenga tiempo de transformarse. Él sabía que iba a morir. Pero así decidió salvar a Alice. En este encuentro con James y con Victoria. Lo que Victoria hace. Es sacar la información del vampiro con tortura. Entonces le empieza a preguntar sobre Alice. Si hay más vampiros involucrados. Y esta información le llama la atención a James. Así que él también estaba interesado. Le sacan información sobre el don de Alice. Y llegan a la parte en la que le dice que ya mordió a Alice. Así que James deja a ese vampiro con Victoria. Y se va a buscar a Alice. Se desilusionó mucho cuando llegó. En los últimos momentos de transformación de Alice. Ella no había hecho ningún ruido. Debido a que ya había tenido tratamiento de electrochoques. Entonces como que estaba acostumbrada al dolor. Cuando llegó toda su sangre ya estaba contaminada. Con la ponzoña. Así que ya no podía beberla. Y ya no podía darse ese gustito. De beber la sangre más deliciosa que había olido. Se enojó mucho. En ese momento Alice estaba muy vulnerable. Y por el dolor ni siquiera se dio cuenta de la presencia de James. Así que hubiera sido muy fácil. Pues simplemente terminar con ella. James vio como ella pues se incorporó. Y empezó a gatear a buscar sangre. Como generalmente lo hacen los neófitos. Pero vio que en un futuro ella podría ser un vampiro muy poderoso. Y que podría ser un gran reto. Así que decidió dejarla vivir. Y se fue. La dejó vivir porque en la historia del vampiro que la cuidaba. Pues había escuchado que ella era muy especial. Entonces quería ver si de veras era muy especial. Y si así podía tener una gran batalla en el futuro. Enojado regresó con este vampiro. Y pues le dio cuello. Con el tiempo James se fue haciendo más ambicioso. Así que quería retos más y más y más grandes. La que era más precavida era Victoria. Así que sugirió hacer el clan más grande. Tener a más vampiros. Para que de esta forma esos vampiros los pudieran defender. Como una protección. Esto lo hicieron y les funcionó muy bien. Cuando tenían algún problema aventaban a los otros vampiros. Y ellos huían. Posteriormente incorporaron a Lauren. Que era más inteligente. Así que duró más tiempo. Lauren estaba muy agradecido con esta vida. Porque a él le gustaba mucho el poder. Entonces con James sentía mucho poder. James y Victoria escucharon rumores sobre clanes. Que eran muy grandes y poderosos. Y que reclamaban los territorios del pacífico noreste. Así que James fue atraído por esto. Quería retos más grandes. Victoria era más precavida. Así que quería obtener más información. Pero James quería todo rápido. Pensaba que con la ayuda de Lauren era suficiente. James no tenía un objetivo en mente cuando conoció al clan Colin. Simplemente según en un viaje para recabar información. Pero quedó fascinado por el hecho de que estuviera ahí una humana. Y de que Edward Colin estuviera protegiéndola. Era lo mejor de los dos mundos. Podía beber sangre deliciosa. Y al mismo tiempo pelear contra un clan muy poderoso. Comparte a esa chica. Bella no era la cantante de James. Pero su sangre sí era muy dulce. Más dulce que el promedio. Así que le llamó mucho la atención. Después el ver que ahí estaba Alice. Pues hizo que tuviera aún más interés en esta cacería. Decidió que iba a ir por su presa. Antes de que fuera demasiado tarde. Como le había pasado con Alice Colin. La chica está con nosotros. Creo que será mejor que se vayan. James se llenó de cólera cuando supo de la deserción de Lauren. Así que lo que hizo en sus planes fue primero ir en contra de Bella. Y luego ir a buscar a Lauren. Si hubiera sobrevivido. Hubiera ido a buscar a Lauren para deshacerse de él. Pero sus sentidos son inigualables. Totalmente letales. Nunca había visto a alguien como él en mis 300 años. Y a la mujer, Victoria. No la subestimen. La cacería fue una total decepción. Lo que él esperaba es que Edward Colin protegiera a Bella. De cuerpo presente. Y no lo hizo. Lo que hizo fue intentar desorientarlo. Hacer ciertos planes para que James se fuera por un lado. Y Bella por otro lado. Posteriormente siguió su intuición. Y llegó a la misma ciudad donde estaba Bella. Y ya sabemos. Hizo un plan para que así Bella fuera por él. Igual fue muy fácil para él. Así que también se decepcionó. Pero igualmente prefirió grabar una película. Para que así hubiera algo que incentivara a los Colin por la venganza. Y que así se hiciera un juego mucho más. Mucho más. Pero mucho más. Entretenido. Esa es mi parte favorita. Eres muy testaruda, ¿no? Después de acabar con Bella. James también iba a buscar a Alice. Porque finalmente ya estaba fuerte. Y ya podía ser la vampira especial que él estaba buscando. Para seguir esta pelea épica. Que había quedado inconclusa hace muchísimos años. Entonces. Iba a matar a Bella. Iba a matar a Norit. Iba a matar a Alice. Lo siento. Pero lo hiciste demasiado fácil. Así que para hacer las cosas más divertidas. Filmaré nuestros momentos juntos. Bueno, pues esa fue la historia de James. En comentarios pónganme qué opinan sobre este personaje. Se supone que Stephanie dice que no existen villanos en Crepúsculo. Que simplemente existen personas que ya no quieren hacer el bien. Que les pasó algo muy feo. Entonces en el caso de James. Creo que lo feo que le pasó. Fue que se quedara sin sus padres. Cuando era muy pequeño. Eso es lo único que lamento de su historia. Pero de ella en fuera. Era un hijo de su remais. Y bueno. Esto será todo por el video. Espero les haya gustado. Si fue así. Espero me puedan dejar su like. Así como suscribirse. Y activar la campana de notificaciones. Recuerden que en este canal. Llegamos la obsesión por Crepúsculo. Hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós.